La Dirección General de Aeronáutica Civil está en proceso de certificar el nuevo aeropuerto Esmeralda ubicado en Guacalito de la Isla, para que luego inicie operaciones. La nueva terminal aérea tendrá capacidad para recibir aviones de 40 pasajeros. El nuevo aeropuerto tendrá un impacto significativo en la economía del municipio de Tola. Pero aquí también lo importante va a ser lo que genera economía alrededor de ese aeropuerto, porque no solo van a haber personas directamente trabajando del aeropuerto, sino van a haber empresas de rentadoras de carros, turoperadoras, restaurantes. O sea, se genera mucha actividad económica alrededor de esta infraestructura. El Director General de Aduanas, Edi Medrano, negó que la institución esté poniendo trabas a las importaciones que realizan las empresas nicaragüenses, quienes argumentan complejos procesos por las dudas de valor. De todas formas, el tema está siendo analizado a nivel del Ministro de Hacienda, para afinar detalles y revisar casos puntuales donde existan problemas, dijo Medrano. Hay que darnos cuenta que eso sucede en todas las aduanas del mundo. No es exclusivo de nuestro país. Hay un procedimiento internacional de la OMC que establece cuál es el procedimiento para establecer el valor. Y eso logramos mejorarlo con la empresa privada, consensuando este procedimiento.